Hoy tengo para ti tres actividades de estimulación sensorial que también estimulan el lenguaje. Vamos a comenzar con un rompecabezas que tenga pijas para que podamos trabajar la pinza fina. Y vamos a escoger una textura para realizar una caja sensorial. Debes escoger una textura que tu peque tolere y que le agrade. Coloca las figuras dentro y comienza a sacarlas para trabajar la sensación y nombrar los animales. Número 2. Hablemos de pintar y tocar las texturas con las manos. Por ejemplo, aquí tengo espuma para afeitar. La voy a colocar en una base sólida y voy a empezar a realizar trazos. Recuerda que no puedes obligar a tu peque a que toque la textura si no le agrada. Lo que queremos hacer es trabajar la sensopercepción a través de esta textura, pero de manera respetuosa. Describe cómo se siente y a qué huele para estimular el lenguaje. Por último, realicemos un circuito sensorial con los objetos que tienes en casa. Por ejemplo, los cojines. Puedes colocarlos de diferente forma en el espacio e invitarlo a tener diferentes patrones de movimiento. De esta forma estás trabajando la coordinación, pero también el seguimiento de instrucciones y el movimiento. Cuéntame qué observas del perfil sensorial de tu peque y te doy una recomendación.